La primera lectura de hoy está tomada del capítulo segundo de la primera carta de Juan. Contiene una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Nos llamamos y somos en verdad hijos de Dios. Pero también contiene una de las advertencias más importantes de la Biblia. Y es que lo que nosotros somos, es decir, nuestra realidad de hijos de Dios, no se nota. Y lo que aparece de nosotros, los que somos y queremos ser discípulos de Cristo, eso que aparece de nosotros, eso tampoco es lo que somos. Es decir, hay una disonancia entre lo que somos y lo que parecemos ser. Voy a tratar de explicarme un poco mejor con la ayuda que me dé el Espíritu Santo. Como discípulos de Jesucristo, nosotros somos invitados a seguir el tenor de vida de Cristo. Cristo, en efecto, llevó una vida de humildad, una vida de pureza, una vida de caridad, una vida de sinceridad, de penitencia y, sobre todo, de obediencia amorosa a la voluntad del Padre, buscando en todo su gloria. Siguiendo las huellas de Cristo, también nosotros queremos ser así. También nosotros queremos obedecer en todo al querer del Padre. También nosotros queremos cumplir su voluntad. Es lo que decimos en el Padre Nuestro todos los días. De hecho, esa es nuestra oración. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el Padre Nuestro. Entonces, vamos tras las huellas de Cristo y por eso, por eso, pues, hablamos como hablamos y actuamos como actuamos. Si somos cristianos coherentes. Pero, ante los ojos del mundo, ¿qué nombre se le da a una persona que perdona con facilidad, que ora a menudo, que es humilde, que no quiere ser codicioso, que conserva puro su corazón? A esa persona se le llama un inepto porque no tiene codos suficientemente fuertes para derribar a su competencia. A esa persona se le llama tonto porque deja pasar momentos, oportunidades que quizás le hubieran podido dar grandes ganancias o dar gran poder. Hace poco me comentaba un amigo sobre su propio matrimonio y me decía, yo he tenido oportunidades de ser infiel a mi esposa, yo las he tenido, pero no he querido, oiga esto, no he querido ser de aquellos que dicen, yo no dejo pasar una oportunidad. Por supuesto, la lógica del mundo es esa. Si se te presenta la oportunidad y si tú puedes gozártela, gózatela. O sea, esa es la lógica del mundo. Pero el camino que propone Cristo es otro. Entonces, ¿qué parecemos? Los que queremos seguir a Cristo, ¿qué parecemos? Parecemos eso, parecemos desadaptados, parecemos tontos, necios, parecemos ineptos. Somos descartados. Así como Cristo que pudo decir, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. O sea que ese es el camino del cristiano. Y ser hijo de Dios supone tomar el camino de aquel que es por naturaleza hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Por eso, las dos enseñanzas de hoy son, tengamos certeza de que sí somos hijos de Dios. Pero segundo, tengamos certeza también de que el mundo no se siente a gusto con eso y que los nombres que tiene para nosotros y el desprecio que tiene para nosotros es el mismo desprecio y son los mismos nombres que tuvo para Jesús. Sin embargo, para aquel que ama, llamarse como Cristo es una alegría, es una bendición, es una victoria. Gracias.